Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra León Apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones probables. El conjunto del Santos Laguna tendrá la visita de los panzas verdes de León en acciones de la jornada media semana número 9 en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ambos conjuntos verdes están teniendo un campeonato sumamente inestable y bipolar, porque a veces dan buenas actuaciones, pero después terminando dando exhibiciones que los alejan de los verdaderos candidatos para ser campeón del certamen. Santos viene de jugar de visitante en la cancha del Estadio Universitario contra los Tigres de la UANL y cayeron por marcador de 2 a 0. El problema fue que durante los 90 minutos fueron ampliamente dominados, y si bien tuvieron varios destellos, en ningún momento crearon peligro latente en el arco felino. Ni teniendo un hombre de más en el campo tras la expulsión que sufrió Rafael Carioca. Por otra parte, León también cayó, pero en casa y ante los cañoneros de Mazatlán por goleada 3 a 0, siendo la primera vez que perdían en casa contra ellos en su historia. Los dirigidos por Eduardo Fentanes son octavos en la tabla general con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y 3 derrotas. Los de Torreón han batallado mucho para ser constantes y para aplicar su estilo de juego en canchas visitantes, dejando muchas dudas en sus aficionados. De igual forma, pero con los del Bajío, Renato Paiva parece que perdió muy pronto la fórmula para jugar bien con la fiera, y es que en sus últimos dos partidos ha sido goleado y humillado por sus rivales. Situación que preocupa porque pareciera que los jugadores quizás ya no están cómodos con el entrenador luego de solamente estar en la ansiaba posición y sumar 9 unidades tras 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El partido entre Santos Laguna y los Panzas Verdes de León correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día jueves, 18 de agosto en punto de las 7 y 5 horas, horario del Centro de México en la cancha del Estadio Territorio Santos Modelo, Casa de los Guerreros. El partido entre los laguneros y los del Bajío se podrá ver y seguir a través de la señal de VIX+. Probables alineaciones del partido Santos Laguna, Carlos Acevedo en la portería, Omar Campos, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Carlos Orranti en la defensa, Alan Cervantes, Fernando Gorriarán, Juan Bruneta y Jair González en el mediocampo, Eduardo Aguirre y Marcelo Correa será la dupla de atacantes. Por su parte, los Panzas Verdes de León arrancarían con Rodolfo Cota en la portería, Steven Barreiro, Bayron Castillo, Oswaldo Rodríguez y Paul Bellón en la defensa, Luis Montes, Ángel Mena, Fidel Ambriz y Joel Campbell en el mediocampo y Víctor Dávila con Lucas Diorio en la delantera.